Quiero denunciar la situación que hoy está viviendo el Consejo de Degaño, un consejo que está literalmente tomado por efectivos de la Guardia Civil, por antivisturios de la Guardia Civil, enviados allí por la delegación del Gobierno para proteger al empresario Victorino Reuso, que está retirando maquinaria de su mina de minsa en el próximo CRN. Desde Izquierda Unida creemos que la situación del sur occidente hoy da un paso atrás, un paso más atrás. Precisamente hoy que se presenta el plan del sur occidente en Cargas de la Artea, a escasos kilómetros, tenemos esta depresión desmadida por parte de las fuerzas antidisturbios que están colaborando desde lo público con un empresario privado. Hay que exigir en primer lugar a la delegación del Gobierno explicaciones de por qué está consiguiendo y colaborando en esta forma con este empresario y exigir también al propio Gobierno del Principado su silencio y su mutismo, como hoy manifestaron en Cangas, ante la situación que estaba sucediendo en Degaño. Quiero hacer también extensiva mi solidaridad al presupuesto que debe jugar a la familia minera del sur occidente, en especial a Degaña, también a los vecinos de este municipio y a la corporación del Consejo de Degaña, que ha estado encerrada durante buena parte de la mañana en las dependencias del levantamiento para exigir precisamente a la relación del Gobierno información. Yo creo que sucesos como el de hoy ponen en valor y evidencian todavía aún más la necesidad de que nuestra iniciativa para que la minería del sur occidente pase a formar parte de la SEPI, pase a formar parte de la minería pública estatal, es más necesaria todavía que precisamente el lunes, cuando yo desde el propio Cerredo anunciaba este momento. Izquierda Unida redobla hoy su compromiso, por lo tanto, con la propuesta de que nace un diciembre de las mineras del sur occidente y redobla su compromiso con la familia minera. ¡Gracias!